Yo quería que en la obra supieran que había una numeraria maga. Mi nombre es Lila Susana Laurel Cruz de Echeverría Robles. Un poco largo, pero en resumen, como el color lila. Y soy numeraria de Lopus Dei. Pues conocí la obra cuando tenía 16 años. Cambió mi vida totalmente. Y ya fue, empezó a ser lo principal. La magia es mi pasatiempo. Me di cuenta que la magia ayuda a hacer amigos, ayuda a crear ambientes más relajados. Siempre quise hacerle una magia al padre, pero no encontraba el lugar oportuno. En 1986 tuvimos la oportunidad de tener allí una tertulia con 25 personas. Cuando el padre se estaba despidiendo, en un carro se subió por un lado, en la parte de atrás, don Javier, y por otro lado, don Álvaro. Tratando de ser prudente, ahí estaba yo en la puerta, y algo adivinó la directora y me dijo, Lila, acércate al carro del padre. Pues antes de que acabara la frase, yo ya había, de dos saltos, había llegado con el padre. Ya había hecho mi magia. Entonces, ya me iba cuando el padre, don Álvaro, me dijo, hija mía, muy bien, que Dios te bendiga. Y me dio la bendición. Soy médico radiólogo. En mi trabajo hago ultrasonidos, un poco a destajo, porque trabajo en una institución del gobierno y tenemos muchísimos pacientes. Procuro tratarlos lo mejor posible. A veces me sorprende que me dicen, oiga, ¿y por qué me trata bien? Y muchas gracias, porque me ha tratado bien. El mejor pago, la mejor recompensa para mi magia. ¡Gracias!